hotel montaña de fuego es la opción número uno en fortuna para que usted se venga a hospedar para usted amigo que viene para la carrera de relevos que es un mega evento con más de mil participantes 100 equipos que están inscritos un evento del comité cantonal de deportes y que publicidad román dice presente y también dice presente la gente del hotel montaña de fuego agradeciéndole a ellos que nos apoyan en la parte deportiva cultural y social y estamos el día de hoy compartiendo acá desde este bello hotel que está con una gran vista al volcán arenal rodeado naturaleza 35 hectáreas bellísimas y estamos acá en un sector donde usted que se va a venir a participar el evento relevos que sale si o que se llega fortuna tiene que hospedarse acá para que tenga una mejor preparación de la bienvenida gente operaciones en randall huertas randall bienvenido realmente es un placer para mí que el día de hoy está compartiendo con nosotros el placer es nuestro tenerlos por acá para que conozcan un poco más de nuestras instalaciones verdad invitarlos a todos para que nos visiten y si gustan hacer una reservación el día del evento lo pueden hacer con nosotros tenemos tarifas especiales para todas esas personas que gusten acompañarnos y como se caracteriza la empresa verdad siempre nos gusta apoyar lo que es los eventos sociales los eventos culturales y sobre todo el deporte verdad todos estos eventos que nos ayudan a sobresalir verdad a la zona en sí entonces queremos que todas las personas que nos acompañan ese día tantas personas verdad que van a venir a ese lindo evento nos puedan venir a visitar también a nuestras instalaciones como lo mencionaba verdad son 35 hectáreas de bosque primario y secundario donde tenemos mucha variedad donde los invitamos después de una carrera verdad tan tan fuerte desde que hasta acá tenemos el área termo minerales piscinas de agua ambiente también tenemos un enga de spa donde todos pueden venir a tomar una terapia de masaje donde se pueden venir a relajar en las aguas termo minerales y donde pueden disfrutar también de actividades verdad para todos esos que les gustan las actividades tenemos el goadventure park y también tenemos mucha variedad de habitaciones entonces usted desea más información nos puede contactar directamente al 24 7 9 12 20 o bien nos puede este enviar un correo electrónico a reservaciones arroba montana de fuego punto com o nos pueden visitar también en las páginas de facebook como es slash montaña de fuego o en el instagram que sería montaña de fuego siendo alguna es la mejor opción para usted amigo que me está observando reserve de ya mencione que vio esta publicación y que vio el vídeo y aquí van a tener los muchachos de la montaña de fuego un descuento especial para su equipo para usted que también viene apoyar a sus muchachos a su empresa bueno reserven acá es la mejor opción para que tenga la preparación la carrera como repito se les dio a que sea y llega el polio deportivo de fortuna y lo tengo montaña de fuego siendo alguna una vez más dice presente y más en esta ocasión que la carrera llega a fortuna donde van a ver alrededor de dos mil quinientos personas me reportan en total en el recorrido en la llegada una participación masiva entre participantes la gente que acompaña a los equipos todos los que tienen que ser hidratando porque son 64 kilómetros en total que hay que recorrer es bastante bastante pesado se van turnando en lo que son los relevos de 8 kilómetros entonces es un mega mega evento y reserve ya al 24 7 9 12 20 agradecerle ronda el gusto nuestro los esperamos por acá y si desean alguna otra fecha también información nos pueden contactar a los mismos números el mismo correo electrónico incluso en las redes sociales totalmente no haya fuego es la opción para que usted se relaje descanse y haga la preparación adecuada para este evento de carrera de relevo 24 7 9 12 20 o en el facebook como hotel montaña de fuego nos puede visitar reserve dedica que vio esta publicación y le van a dar un descuento especial sin duda alguna hotel montaña de fuego se los recomiendo